hola buenos días esperamos que se encuentren bien donde quiera que nos están viendo estamos presentándoles otro nuevo vídeo acá del canal la esperanza gt esperando que les guste y que dios los bendiga y ahí está francisco así por ahí anda magalí pues jugando así es la vida de magalí sólo jugando ahora chico pues ya le toca un poquito más más durito no pues qué bien nosotros por acá felices contentos y que ya el día de hoy pues ya empezará a trabajar ya empezó mejor dicho a trabajar lo que es el albañil verdad porque ahorita les vamos a mostrar lo que estaban haciendo aquí ya para ir tirando el cemento piedrín y primero dios pues poniendo los primeros bloques se va a ir la casa para arriba verdad entonces por acá vamos a caminar para adelante chico vamos a enfocar por acá esta es la la línea ve que viene desde allá está este ya es trazo de cocina este pedacito hasta allá adelante donde les voy a mostrar ahorita el trazo de cocina va a llegar aquí y ya esto para allá ya es lo que es la casa aquí donde están estas porquetitas chico ajá ahí esta vez este es todo el cuadro de la casa para allá ahora aquí este ve todavía nos falta nomás llevamos una una zanjita una pequeña zanja por ahí y nos falta ajá más falta ya la otra para lo que es la cocina y el baño hasta allá al fondo verdad ahí lo van a ver después pero ahorita pues tenemos por acá esto lo que es la ya el albañil le estaban haciendo este trabajo miren ya puso el hierro ahí abajo ya para tirarle lo que es fundición venite chico ahí va miren ahí va toda la la línea del hierro pues ahí está ve ahí si se mira ahí ya está armado allá donde lo había nos enseñado pues no no estaba bien armado verdad ahí está ahí está ahí se ve mejor ahí está ven ahí está la esquina por allá pues gracias a dios ajá ah si les ponen ganchitos así es cierto ahí les ponen ganchitos ve ajá ahí van los ganchitos agarrados para allá sí por aquí sigue la y aquí sigue la línea entonces este lado tenemos el otro trazo para llave ahí también ya hierro a chico sí ya todo el cuadro tiene entonces aquí les vamos a ir enseñando ya todo el cuadro aquí donde está parado el chico ahí es donde van los cuartos va chico pues aquí se mira un solo un solo grande pero ya después lo vamos a dividir ahí entre 3 ajá ajá ahí van a ser los cuartos donde está el chico ve ya de esta línea para acá ve esto es corredor ahí se mira bien este trazo es corredor allá donde están las horquetillas pegado para el blog va a ser cocina y baño así es que la cocina y el baño le va a quedar hasta el fondo pues nosotros por aquí felices verdad que ahí va a quedar el baño primero dios y la cocinita y por acá sigue lo que es la otra la otra ¿cómo se llama esto chico? el caite ah el caite dice chico ya vieron ya saben chico ahí está ve ahí va agarrado los ganchitos para eso se compra el hierro ah si para el caite ese es el hierro de un cuarto ajá le está recto el hierro ajá ya solo con una 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 grifa una grifa creo que ajá le hacen así y ya lo hace el albañilo ajá si puede si puede vamos a seguir mostrando para acá chico si puede como pueden ver ahí vamos enseñándole lo que ya está haciendo el albañil ya para tirarle mezcla encima este ya va a llevar mezcla si ajá así de ven ahí está el ahí está el otro el otro hierrito agarrado va chico si es que allí como si le cortaron un pedazo no así son ese es el largo del hierro ahí llega el largo del hierro mira pero para que vaya bien agarradito tiene que ir así mira así ve con ajá con ganchito para que no se safe para que no sobe entonces queda bien amarrada la casa verdad ajá entonces si le echan piedrín y cemento y arena y de todo lleva ahí ya la mezcla y después ya solo a pegarlo ya se va para arriba ajá si primero Dios al pegar ya ya después de llenar esto de concreto ahí les vamos a ir enseñando entonces va a empezar a pegar blog ahí primero Dios pues va a ser rápido la cosa no pues estás contento chico si porque estás contento porque ya vas a tener una casita donde vivir mejor donde está más seguro ajá más seguro más seguro y más protegido porque porque en esa casita tal vez pueden abrir una lámina y uno cambio ya en el blog ya no le hacen nada al blog si es cierto como ya la profesión también si también es cierto y ya vieron ese día todas las láminas se llevó del aire antes si cuando empezamos a abrir el canal a los primeros videos sacamos ahí del aire nos botó toda la lámina pero hoy primeramente Dios vamos a estar mejor mi hijo si si así es pues por acá estamos miren aquí va el otro hierro ya casi todo tiene hierro esto es lo que ellos han estado haciendo verdad ahí va la otra línea esta es la línea del baño pero nomás que no la hemos terminado aquí está nos zanjeando ve ya la vamos a poner ahí en un momento a ver si la logramos terminar para que le pongan de una vez el hierro y por acá ajá esta es la línea de la casa baja si esta es la línea de la casa ahí va ve ah el baño va a quedar como en la punta de la pala aquí va mamá ajá o aquí donde está esta acá ve si por ahí va no más para acá ya ese resto para allá va a ser de cocina pues que bien verdad la cocina tiene que ser más grande como a placer ajá aquí está la si pues ya a este le van a echar cemento entre un rato y le van a poner las columnas ya paraditas ajá ahí está aquel es el trazo del corredor ve va a estar grande va chico el corredor va a todo largo de la casa a largo de los tres cuartos ajá porque ahí pues es una aquí donde está chico van a estar los cuartos ve si aquí van a estar los tres cuartos ahí está la línea para allá si no pues está bonito ya ha hecho el trabajo se mira bonito ya ha hecho se mira bonito hacerlo cuesta va chico hacerlo cuesta ya ha hecho se mira bonito si bien bonito se mira la zanja pero la verdad si cuesta la hecha no pues está bien verdad así es bueno pues don Juan no se encuentra en estos momentos pues es que no lo hemos enfocado verdad porque tuvo que ir a hacer un sumandado pero vino temprano pero se tuvo que ir porque le llamaron va tuvo ahí que que ir a hacer un sumandado y dijo que más al rato pues regresa primero Dios ya en otro video lo van a ver por aquí se le entiende se le entiende también que tiene que hacer su vida personal pues si tiene que resolver sus asuntos va ajá si pues así es si pues aquí aquí te voy a poner a zanjear ahí chico ¿eh? si si ah si ahorita vamos a ver si terminamos esa zanjita tal vez le ponen hierro o queda pendiente si no esa grande no la podemos hacer bien ah bien se puede pero como se necesitan dos para que uno pioche el otro saque tierra esa chiquita creo que si la voy a terminar que es la que llevamos aquí la pequeñita el baño esa si la voy a terminar digo yo ahora esta grande pues entre un rato más también todo modo lo tenemos que hacer la lámina de la casa lleva de bloc lleva algo así ajá para que no se vuelen ah si si no llevan la la de bloc llevan costaneras van soldadas ajá si le ponen un clavo ajá a la de lámina ajá ah si siempre le busca uno que ponerle ahí si es cierto no pues aquí si pasa aire eso es cierto si pues ya pudieron ver ahí todo lo que es el trazo verdad ya se mira bonito todo trazadito ya ahorita por ahí están metiendo el hierro ya ahí les vamos a enseñar cuando les vayan poniendo el cemento o poniendo las columnas para que ustedes vayan viendo ahí mejor como se mire verdad si pues les vamos a dejar el video aquí amigos esperamos que les guste que Dios los bendiga muchas gracias a todas las personas que nos apoyan y a los que no lo pueden hacer pues igual se les agradece ahí por sus vistas sus comentarios y sus likes que Dios los acompañe donde quiera que vayan así es y gracias por su apoyo amigos y dejen su comentario y su like hasta la próxima gracias 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 gracias